Ahorita vamos a platicar también lo de la obra de teatro del día de ayer a la que fuimos, de Silvia Pasquel, muy buena obra. Antes también le quiero platicar esto porque se requiere de su ayuda, amigos del auditorio. La familia Servín Robles perdió su hogar y todas sus pertenencias en un incendio provocado por un corto eléctrico. Ahora están luchando por salir adelante. Cuando la familia Servín Robles salió de su hogar para realizar unas compras, jamás imaginó que al regresar todas sus pertenencias estaban convertidas en cenizas a causa de un incendio registrado al parecer por un corto de energía eléctrica. Gracias, gracias a los amigos de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sería por eso o sería por las instalaciones deterioradas que tendrían ahí en su casa? El caso es que desde el pasado 30 de diciembre Rafael y su esposa Karen, junto a sus dos hijos, iniciaron esta experiencia de vivir en su propio hogar en la colonia 14 de noviembre al nororiente de Ciudad Abregón. Durante los últimos siete meses construyeron la casa con madera y la amueblaron y le pusieron energía eléctrica, pero solo bastaron unos segundos para que el resultado de ese esfuerzo prácticamente se perdiera. El sábado anterior la pareja y sus dos pequeños, Rafita y Gabriel. Ah, mira, ellos sí le pusieron nombres típicos de por acá de nuestro país. El Rafita y el Gaby, de 5 y 7 años de edad, llegaron a su casa y se percataron que estaban elementos del departamento de bomberos apagando el fuego. En ese momento perdieron absolutamente todo, muebles electrodomésticos, documentos oficiales, fotografías, ropa, juguetes, alimento, entre otras cosas. Qué tristeza. Rafael Servín, arredondo, informó que tenía ahorros en efectivo para comprar un cooler. Híjole, no, este tipo de información a mí me rompe el corazón de plano, mi estimada Cristal Valenzuela. Por las altas temperaturas iba a comprar un cooler y a finales del año planeaban iniciar la construcción de la casa, pero ya de material, sin embargo, el dinero también fue consumido por las llamas y tendrán que comenzar de nuevo con el sueño de tener un hogar apto precisamente para toda la familia. Esta mañana nosotros salimos a buscar lo que faltaba para el desayuno y cuando regresamos no encontramos absolutamente nada. Fue muy impresionante llegar y ver lo que había pasado y lo que había perdido prácticamente todo. La familia está viviendo ahora en un cuarto de material que le prestaron unos vecinos, pero en ese lugar no se cuenta con energía eléctrica y tampoco con agua potable. El padre de familia tiene su trabajo estable en una empresa local, pero será complicado obtener los recursos suficientes para levantar esa vivienda que tanto habían soñado, habían anhelado para su esposa y también para sus hijos. Es por ello que solicitan el apoyo de los ciudadanos para que realicen donaciones de ropa, muebles en buen estado o material que sirve para empezar a construir la casa. Para las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse al teléfono 64-42-10-3352 o bien realizar un depósito bancario a la cuenta 52-56-78-16-85-73-9091 a nombre de Rafael Servín Arredondo. Una historia donde como toda familia, como iniciamos muchas familias de este país, empezamos prácticamente de cero y ahí vamos creciendo con ilusiones, con anhelos. Así como van creciendo los hijos también, pues va creciendo los sueños de irle dando más y mejores oportunidades en la vida. Y así iba esta familia, pero de pronto en un abrir y cerrar de ojo pierden prácticamente su casita, todo su patrimonio económico y hoy, pues, hasta atrás, a regresar para atrás los fílderes. Ahora, gracias a Dios y afortunadamente todos están bien. Y como siempre decimos, mientras haya vida hay esperanzas y mientras haya esperanzas hay la oportunidad de mejorar nuestra calidad y nivel de vida. Esperemos que nuestros amigos del auditorio puedan también reportarse con ellos. Yo les repito el celular para que se comuniquen y le den a conocer si en caso de ustedes les pueden ayudar con alguna donación de algún mueble o ropa, etcétera, etcétera, con lo que pudieran ayudar a esta familia. Ahí está la familia, mira. Se quedaron bien unidos. Ahora sí que solamente con lo que traían puesto. Exacto. Pobrecitos. Les doy a conocer el número telefónico, amigos del auditorio, para que usted, ojalá, y yo siempre he dicho que la gente aquí en Ciudad Obregón son bien solidarios. Uno que viene de fuera, me ha tocado vivirlo una y otra vez. Son sangrones los de Obregón. Esa es una realidad. ¿A poco? Sí, es gente sangrona en Obregón. Tiene fama, ¿eh, Obregón? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero al momento de que se les llama para ayudar al prójimo, la gente de Obregón, yo no la he encontrado a este tipo de gente en ninguna otra parte de la República Mexicana donde he vivido. Y...